El doctor Antonio Aso Abadía es cardiólogo y pertenece a Top Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en síncope, nos explicará los detalles de su tratamiento. ¿Qué es un síncope? En el lenguaje habitual se entiende por síncope a cualquier pérdida de conciencia. En términos médicos se define el síncope como aquella pérdida de conciencia con recuperación espontánea y que se origina por una disminución global de la tensión arterial y, por tanto, de la perfusión o el riego cerebral. ¿Cuáles son las causas principales de un síncope? Tres serían, fundamentalmente, los grupos causantes del síncope. En primer lugar sería el síncope neuromediado, el síncope reflejo, el síncope vasoabual, todos ellos son términos sinónimos en los cuales se produce una bajada de la tensión arterial que produce los síntomas. En segundo lugar estaría la hipotensión ortostática, es decir, cuadro de bajada de tensión al adoptar la posición, la postura de pie. Y en tercer lugar serían los síncopes de origen cardiológico, los síncopes cardiogénicos. En dependencia del grupo de edad que se considere y el contexto que se analice, se estima que entre un 5 y un 25% de los síncopes tienen origen cardiológico. Esto tiene una gran importancia por un doble motivo. En primer lugar, porque el síncope puede ser predictor de una futura muerte súbita y, por tanto, la indicación es obvia de la obligación de una identificación correcta y la identificación causal del origen de ese síncope. Y en segundo lugar, el síncope cardiológico tiene la contraprestación de que puede tener un tratamiento específico, directo, que puede prevenirnos esa futura muerte súbita o prevenirnos las consecuencias clínicas del síncope como tal, mediante distintos tratamientos, sean farmacológicos, intervencionistas o mediante implante de dispositivos. ¿Cuáles son las principales pruebas a realizar en el paciente con síncope? El estudio de síncope debe iniciarse siempre con una historia clínica completa, con un interrogatorio dirigido por un profesional especializado en este tipo de temas. Este interrogatorio dirigido nos pondrá sobre la pista de las pruebas complementarias que van a ser necesarias para realizar y que con total seguridad incluirá el electrocardiograma, el ecocardiograma y otras de índole semejante. Sobre la base de sospecha de un origen cardiológico o no, es decir, tras confirmar o excluir la existencia de una enfermedad cardíaca subyacente o unas alteraciones eléctricas del electrocardiograma sutiles pero que pueden ponernos en la pista de un origen arritmológico del síncope, concluiremos el proceso del estudio diagnóstico del síncope con otra serie de pruebas complementarias. ¿Qué opciones de tratamiento tiene? El tratamiento del síncope depende de la causa que lo produce. En síncope de origen neuromediado, en síncope reflejos, se recomienda una serie de normas generales de prevención y actuación para evitar esa hipotensión, esa caída tensional. Cuando el origen del síncope es cardiológico, debemos atender el origen puntual y establecer un tipo de tratamiento quirúrgico o del tipo que sea. Cuando se trata de síncopes de origen arritmológico, dependerá de cuál es la arritmia en cuestión que produce los síntomas, si produce un bloqueo cardíaco o el implante de marcapasos, si se trata de taquiarritmias, ritmos rápidos ventriculares, el planteamiento muchas veces vendrá determinado por el implante de un dispositivo específico denominado desfibrilador implantable, en el sentido de prevención de las potenciales consecuencias de ese síncope, que podrían ser una muerte súbita, además de tratamientos farmacológicos, quizás coadyuvantes, en muchos de esos casos.